¡Suscríbete al canal! ¿Es año nuevo? Ahora sí, vamos con el video. Jornada doble en Europa. El Chucky Lozano con el Napoli disputó 72 minutos para así concretar una igualada que deja algunas dudas en cuanto al funcionamiento del técnico italiano Spalletti. Por otra parte, destacar al mexicano siendo una herramienta esencial al frente del ataque con los ya recuperados Mertens, El Lorenzo y Zinni. Una tripleta que al parecer llama bastante la atención al arrancar este encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Serie A, donde el Napoli logró sacar un solo punto de visitante en la casa de su rival Elsa Suolo, que sigue sin afectarle al Napoli los puntos ganados en estas primeras fechas. Por supuesto, siendo los líderes del torneo. Aún así, mencionar un Chucky Lozano que tuvo espacios en línea de fondo. No estuvo tan encerrado como en anteriores encuentros. Claro, con el apoyo del belga y el italiano al frente del ataque puede Lozano generar más opciones para jugar a los espacios y con suerte concretar algún gol. En este partido no fue el caso, pero sí, el espléndido partido que demostró ahora de visitante. Mencionar que por poco derrotan a los napolitanos con un gol anulado por una falta cometida. Corrieron con suerte, bastante suerte. Tras este empate en la peli de Chucky, ¿no debe confiarse en la liga italiana a pesar de estar en el primer lugar? Deja tu comentario. Te leo. Suscríbete a nuestro canal y pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva. Hasta la próxima.